chicas, chicas, chicas hola, ¿estás viendo el coco? ¿te ríes? te levanta muy contenta hazle un si te ríes, pierdes ¿yo? sí quien se ría, pierde, ¿eh? chicas ¡yo! ¡ah, perdido mía! ya ha perdido ha perdido mía ¿dónde vas Martina? ¿te vas a tumbar encima la manita? aprendí a hacer pelorretas aprendí a hacer pelorretas y no para de escupirnos la guarrilla lleva así tres días me cago en Martín ¿puedes dejar de bañarme en babas? ¡ay! no dice a ver ah, le está cantando cumple que feliz y le sopla vamos a recoger ahora tiene que terminar de editar su vídeo yo ya se los comentaba con chufletillas que ahora como tú estás aquí todo el día en casa o estás de baja y estás conmigo las 24 horas del día es súper complicado irme yo a comprar algo no, no, no o despistarte pues eso con chufletillas ahora tenemos que recoger la casa y todas esas cosas editar todos los rollos de cada día bueno pues ya como habéis visto antes bueno pues ya como habéis visto antes que íbamos a hacer la casa y tomar a editar el vídeo que ya lo ha hecho ya hemos hecho recoger la casa dime agarra ya hemos hasta comido mira Martina tengo ahí que va con la tronqui con la maletita esta porque para mañana he ideado un plan para hacer en San Valentín al que Martina no puede venir pero mía sí entonces mía tiene que venir sí o sí porque es lactante sabéis y como sabéis no podemos dejarla con los yayos pero Martina se va a quedar en casa a los abuelos por eso llevamos la maletita entonces mañana os explico os explico en que como era el plan y por qué Martina no podía venir y mía sí ¿no? es por la mañana bueno vamos por la mañana muy tempranito así que por eso más cositas os digo voy ahora me he ido porque eso voy a voy a por el regalo de San Valentín y Tamara va a ir ahora por el regalo de San Valentín también es que como no tenemos pues como os ha dicho antes Juan estamos mucho tiempo juntos pues no encontramos un huequito para comprarlo así que hemos quedado mira pues esta tarde cada uno se va por su zona y y comprado San Valentín así que si lo queréis ver pues también bueno vais a estar conmigo un rato ahora aquí grabando si me acuerdo y si queréis ver los regalos pues en el vídeo también de mañana pues lo vais a ver todo ¿vale? venga vamos a ver si llegamos que con Martina con la tronqui vamos hija imposible no te sueltes ¿y qué? ¿qué rápido vas? aquí yupi aquí paramos venga Martí Martina te vas a pintar los labios hija a ver un poquito de colorete así uy mira la que guapa ella ¿verdad hija? ¿te ves en el espejo? sí como te han pintado los labios te viene dame un beso a ver si me marcas dame un besito uy me has hecho la cobra bueno pues ya hemos comprado las cositas para mamá ¿verdad? le hemos comprado una bolita también a ella coquita y ¿y qué nos falta? un papel ¿nos falta solo imprimir una cosita para dar su pesa de mañana? y el pelo y ya está ¿vale? el pelo dales un beso con eso lo que os pintamos buenas tardes hoy me veis solita me veis esta tarde solita porque como os hemos comentado esta mañana hemos decidido Jonathan y yo esta tarde irnos por nuestra cuenta a buscar el regalo de San Valentín lo que me ha trastocado un poco es que él ya tiene un plan para mañana y resulta que dentro de esos planes pues Martina no puede venir pero mía sí y eso es lo que me trastoca claro porque no sé que puede ser que mía sí que pueda venir pero Martina no pueda venir en total que Johnny mañana tiene un plan para que hagamos los dos y a mí me cuesta mucho dejar a Martina porque me da como mucha penita el que ella a ver si hay que con mis abuelos es lo de siempre ¿no? lo que siempre os digo si hay que con mis abuelos van a estar va a estar Martina perfectamente aparte de que con ellos se lo pasa a pipa porque Martina con mi abuelo es adoración lo que tiene pero sí que me cuesta un poquito dejarla porque me da penita porque ella siempre quiere estar con nosotros ella siempre está conmigo en casa y la pobre pues siempre le cuesta al principio quedarse ¿no? pero bueno no sé no sé que me tiene preparado el caso es que yo voy ahora mismo a comprarle el regalo para San Valentín que quiero hacerle un detalle quiero que el regalo sea algo personal sea algo hecho por mí ¿no? creo que San Valentín o el día del padre el día de la madre es algo siempre más bonito pues hacerlo tú que sea un detallito y y que sea algo así que muestres tu amor o tu afecto a esa persona ¿no? no sé con chufletillas tengo pensado lo que quiero hacerle y espero poder encontrar todo para hacer eso no sé si me explico ¿no? necesito varias cosas varios materiales para hacerle lo que quiero hacerle para San Valentín a Jonathan lo que no sé es si lo voy a encontrar porque claro como ya sabéis yo lo dejo todo para última hora mirad este es el colorete que compré con Vero que me que lo elegimos entre las dos ella me ayudó a elegirlo me parece que queda muy bien ¿verdad? ¿qué os parece? ya me diréis y este rímel estoy enamorada del mes que me encanta me deja unas pestañas increíbles en fin cuchufletillas pues eso yo me he llevado a Mía está ahí medio dormida medio no está viendo el cuco por dentro muy interesante aquí sí Mía y Jonathan se ha llevado a Martín a casa de mis abuelos total entre que me he duchado me he arreglado me he vestido he vestido a la niña le he dado el pecho la he cambiado y todo el rollo Jonathan prácticamente ya está yendo para casa me acaba de decir que ya tiene lo de San Valentín y yo acabo de salir de casa o sea soy un desastre muchos letillas soy un desastre ¿a cuántas mamás os pasa que os intentáis arreglar o intentáis organizaros todos dos horas antes para salir a tiempo y al final salís súper tarde es que a mí me pasa muchísimo desde que soy madre creo que soy súper impuntual y antes de ser madre era súper puntual letillas tiempo nada a tu lado me derrito esta casa hay sonrisos ternura y una pizca de locura me encantan mirad para escribir qué bonito todo me encanta y mirad esto qué chulo nuestro amor es plutónico mola un montón y este el de vamos a comernos el mundo me encantan las cosas de San Valentín son tan monas y es que Mr. Wonderful en sí es tan mono y esto mira esto para el día del padre soy una chica de papá mola demasiado a Johnny le encantaría bueno guachofletillas ya estoy a punto de entrar en casa y mirad llevo todas las cositas aquí para hacerlo mía se acaba de despertar pero vamos iba dormida todo el camino es una santa esta niña lo digo yo no sé si se despertará o simplemente se está volviendo a acomodar para dormirse ahora tendré que decir a Jonathan que no mire porque esto lo tengo que guardar en algún sitio y debo de confesar que he tardado más de la cuenta porque no he encontrado una de las cosas vaya follón oye que no puedes mirar ¿vale? ¿vale? que silencio más triste sin Marti se nota un montón que no está ella si no ya habría venido a por mí gritando ¿has llamado a mi abuela? sí ¿y qué tal? bien ¿se ha quedado bien? ¿eh? pero que se ha quedado bien cuando tú te has ido no he enterado ¿no se ha enterado? genial entonces ¿ya? sí pero tienes que pasar allí aquí no bueno, le dejo un plato hay que recoger ese plato vale, yo lo recojo qué poquito has tardado tú ¿eh? qué silencio ¿verdad? en la casa sin Marti sin Marti tenemos prohibido hablar de sí, hijo ¿cómo está la Marti? ¿cómo está la tal? vamos a por ello nos rayamos estamos mal y no disfrutamos del momento también que también nos hace falta de vez en cuando aunque no estamos solos es lo que le decía a las cochopletillas que me tiene esto raya porque se supone que donde vamos mañana no puede ir Marti pero sí puede ir la Minico en mazo de raro sí en mazo de extraño mañana lo explico me quedo súper rayada en plan ¿hola? sí claro, porque he dicho yo qué sé Jonathan le quiere llevar tal pues seguramente quiere que estemos los dos solos y digo pero solo no vamos a estar no vamos a estar como Minico está Minico y claro Marti no puede ir si no también vendría ya, ya inquietante vamos a bañar a esta gordita de aquí ¿eh? aquí sí aquí está estoy muy gordita mira que lorcito que te como que te como pues estás tú te escuarejeringa ¿eh? la veo y la observo me gusta verla es que yo el otro día le llené un poquito más la bañera de lo que debía y con los saltos me lleno de agua pues se lo pasa pipa mira que chulo ahí cuando apoya el pie a ver si se ve no ahora no se aprecia ahora no se aprecia bien mira, ahí sabe esto a mí me mola más la que es la tomitube transparente y se la ve pero un, dos, tres, enfoca esta también mola un montón porque a mí ya se lo pasa súper bien aquí sí cojo una mía y me la fumo poco a poco de jajas de jajas todo el día como su papa bueno entonces el plan de hoy Marga es cenar algo rapidito y ver una peli sí, vamos a ver de walk-in o no primero vamos a ver de walk-in bueno o ver walk-in o ver una peli sí yo quería volver a ver 50 sombras de Grey porque la primera vez que la vimos la vimos así desde internet y no se veía muy bien y tal Martina tendría como dos meses o tres meses así que la vimos bastante mal y no me acuerdo tampoco muy bien pues como nos va a tocar ver la de 50 sombras más oscuras o 50 sombras oscuras o yo qué sé yo la vi y bueno está bien bueno tampoco está bien yo qué sé es una película para la gente que haya leído los libros supongo que será la repera o será mala porque se esperará algo más mira 50 sombras de Grey pero sin más pues la veremos y walk-in no pero ves eso es lo que me echa para atrás porque veo a él como que no le mola y digo entonces no quiero verla porque ya estoy pensando en todo el rato se estará aburriendo o tal no te preocupes